Una emergencia se desencadenó en la vereda Manizales Bajo, zona rural de La Paz, la mañana de este jueves, cuando una persona cayó al río Sororia debido a una creciente súbita que dejó incomunicadas a las veredas de la zona. Según el reporte, la emergencia se produjo a las 5 y 45 de la madrugada. El equipo de respuesta rápida fue activado y seis unidades de organismos de socorro se desplazaron al lugar para brindar apoyo. Tras una búsqueda exhaustiva, se encontró a un hombre de entre 35 y 45 años de edad con vida, quien había sido arrastrado por la creciente más de 500 metros. Le proporcionaron ayuda y fue trasladado a un centro asistencial del municipio. Además, se optó por evacuar a una familia que residía cerca del lugar del evento, en conjunto con bomberos y la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres. Se cerraron las vías para restringir el acceso a la zona. El secretario de Infraestructura Municipal manifestó desde el puesto de mando unificado, PMU, que se espera que el nivel del río baje para iniciar las intervenciones del caso. Leí del desastre y vamos a demorar un poco de días sin agua. Sin agua. Oye, ¿y sabe usted qué le voy a decir, mi hermano? Lo que le hago es que es algo que se pudo prevenir a tiempo, porque el tiempo, eso dio tiempo para hacer un buen trabajo. Cuando hicieron el Jarellón ese, se le dijo al secretario que eso no era lo que iba a aguantar este río. Uno conoce a la Sororía, nosotros ahora conocemos a Sororía. Sí, sí, claro. Ah, ese Jarellóncito que habían hecho ahí, no, pero como que ya montaron un contrato grande, por eso no hicieron las cosas rápido. ¿Te avisaron al alcalde, Clara? Eh, me llamó la secretaria de Gobierno ya. Ah, ya. Me estaba preguntando que había un fallecido. Yo no pido, yo no pido nada, o cero nada más. O cero nada más. Usted está acá aconsejante, se me va aquí, eso para ir a un coba o todo. Primo, entonces, ¿qué dice? Señores, buenos días. Ya no sabemos ni a quién dirigirnos, ni a quién, a dónde ir a tocar puerta. Como podemos ver, apreciar, hay un daño grandiosísimo aquí a la altura de los Caracolices, en la vereda Manizales Bajo. Bueno, estamos afectados alrededor de 80 o más campesinos que dependen de esta carretera para bajar sus insumos, o subir sus insumos, o sí, hacer uso de la vía para ir, bajar. La cual, el señor alcalde tiene conocimiento de esto. Lo que dijo, lo que dio por respuesta fue que en enero comenzaba la obra. Como que si esto es un papel que se puede envolver y guardar y en enero lo abro, ya aquí está el daño. Entonces, me imagino que ahora sí van a tomar carta en el asunto. Me imagino, ¿no? O sea, porque es algo que si no lo hicieron cuando se pudo, creo que ahora esperar a ver qué va a suceder. Y estamos afectados. ¿Qué piensan hacer en la comunidad? Pues, esperar, esperar y esperar. Porque no hay de otra, amigo Ale. Entonces, lamentable la situación. Pero ya no se puede derramar sobre la leche derramada. Como puede ver, enfoque del daño, amigo, para que vean, vean cómo se está actuando. Bueno. 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 Gracias.